14 minutos para las 11 de la mañana estamos haciendo mañana de noticias en el conquistador Valdivia hoy desde el barrio flotante hemos estado conociendo un poco parte de los agregados comerciales de ProChile que van a estar participando mañana en el evento encuentro empresarial del sur un seminario de exportaciones donde agregados americanos de Estados Unidos de México Uruguay y Panamá van a exponer sobre las oportunidades que estos mercados ofrecen a la región de los ríos además de ruedas de negocios que durante la tarde van a permitir al empresariado local acercarse a futuros negocios con dichos países vamos a conversar en los próximos minutos con la representante de la oficina comercial de Uruguay Ana Laura Vidal y también con Daniela Rodríguez ejecutiva de la corporación regional de desarrollo productivo gracias por acompañarnos gracias a ti buenos días gracias buenos días oye vamos a partir con Ana Laura Vidal que nos cuente un poquito parte de las oportunidades de mercado que tenemos allá desde la región de los ríos para Uruguay bueno estábamos hablando hoy en la mañana en la cual veíamos más bien la posibilidad de hacer una una búsqueda de los productos que podrían estar en la región yo lo que tengo propuesto hacer es contarles un poco qué es en la cadena de valor de las exportaciones de Uruguay para buscar los nichos de mercado dentro de toda la producción de Uruguay como así también productos como este productos gourmet que Uruguay hoy por hoy está tratando está empezando a consumir Uruguay es un país muy pequeño en la cual va a pedir este trabaja con empresas pequeñas con pedidos pequeños es decir que es muy bueno para la región lo el tips más importante que yo considero es la agrupación de empresas porque eso es muy importante porque el flete es lo que encarece el producto en la agrupación de empresas unirse las empresas pymes para para exportar a Uruguay es decir un container Uruguay no va a pedir 3 4 containers sino va a pedir un container y ahí se puede unificar cuando los las pymes son pequeñas probar el mercado crecer en el mercado Uruguay al ser 3 millones de habitantes vos podés exportar poco y visualizar si el mercado es conocer tu producto en el mercado camión en producto en mercados grandes o vas a te vas a dar cuenta de que no se ve no se ve ok y Daniela la importancia también del gobierno regional de de poder tener presente a estos agregados acá en nuestra ciudad Valdivia sabemos que necesitamos crecer en economía sobre todo en la región de los ríos si bueno la verdad es que nosotros como corporación regional de desarrollo productivo que somos una corporación del gobierno regional hemos ya apoyado varios años consecutivos el encuentro empresarial del sur y en ese marco el encuentro empresarial ha tenido una alianza muy potente con protile que nos ha permitido poder traer a los agregados y de esa forma que los empresarios que también muchos de los empresarios las asociaciones gremiales son socios de nuestra institución puedan conocer estas oportunidades que evidentemente ayudan a mejorar la competitividad de la región y también porque no decirlo poder también poder atraer inversiones que puedan ser interesantes para la región de los ríos conversamos recién el tema de uruguay y creo que en ese aspecto importante el tema de transferencia que puede haber ya ellos tienen un tema muy bien desarrollado en el rubro vino en el sector forestal también sobre todo en el manejo de especies exóticas que pudiera ser interesante también de abordar eh mañana ok eh Ana Laura Vidal eh sería importante también eh el parte de los desafíos que que hay en la oficina uruguay para para pro chile eh sobre todo para esta región de los ríos no sé si tú has visualizado un poco bueno te vas a reunir ahora mañana pensamos con con empresarios de la zona pero ya hay algo algún desafío para para ustedes bueno el desafío es conseguir las empresas Pymes que que exporten a uruguay porque no hay hay conocimiento alguna que ya sí Bioplax Bioxiplax, perdón está exportando fue a una misión comercial de Pymes y el año pasado, en junio y se reunió con un empresario y ahora está exportando sus o sea se puede, se puede, claro que se puede y Always también fue otra de las empresas que fue y está tratando de poder poner, el problema acá del producto es que los costos del flete insisto mucho en la unificación en la coordinación del costo del flete porque ahí es cuando se encarece el producto y no se valoriza tanto el el flete terrestre es bastante pero lo que decía ella perdona es importante también que ustedes valoren la la producción de Uruguay de ovinos por ejemplo la producción de Uruguay si bien hay 7 millones de ovinos somos 3 millones de habitantes y hay 7 millones de ovinos y 12 millones de bovinos pero la la experiencia que tiene Uruguay en en la en la exportación los mercados que tiene Uruguay para tanto la lana el cuero la carne se podría hacer una 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 misión de prospección para que o de de investigación para que usted para que el productor pueda ver lo que hace Uruguay y y que que puede incorporar acá en la región estamos con Ana Laura Vidal representante de la oficina comercial de Uruguay y también con Daniela Rodríguez que es ejecutiva de la corporación regional de desarrollo productivo acá en mañana de noticias del conquistador Valdí estamos hoy desde Barrio Flotante estamos viendo un poco lo que va a ser el seminario de exportaciones que se va a hacer mañana en el encuentro empresarial del sur donde hay agregados americanos de Estados Unidos México Uruguay y Panamá que van a exponer sobre las oportunidades que estos mercados ofrecen a la región de los ríos Ana Laura importante también a todos le hemos consultado lo mismo algunos tips para los empresarios que nos escuchan a través del 95.7 en toda la región de los ríos si tienen la oportunidad de poder exportar a Uruguay dicen es un buen mercado Uruguay algunos datitos que tú le puedes entregar cuáles son básicamente los desafíos que tienen para poder ingresar a ese mercado ya vemos que hay dos experiencias bastante positivas claro bueno lo más importante es que es un país pequeño en la cual las primeras exportaciones serían interesantes de que se evalúe en un pedido pequeño segundo tenemos los acuerdos los acuerdos comerciales ahora se está firmando en septiembre un TLC un TLC con Uruguay Chile en la cual abarca todos los productos tanto servicio como medio ambiente como finanzas y además en enero si el Senado el Senado el Parlamento lo aprueba estaría el acuerdo de doble tributación es decir que ahí sería otro una ventaja claro importante y otro de los tips importantes que tenemos el mismo idioma tenemos Uruguay considera Chile un empresario responsable estamos cerca de calidad de calidad estamos tan lejos claro estamos cerca y no lo importante es que el producto de chileno para Uruguay es un producto de calidad es considerado un buen producto nos quieren los uruguayos a pesar de a pesar de más el empresario después el fútbol es el fútbol bueno ahí está entonces el mensaje de Ana Laura Vidal representante oficina comercial de Uruguay para que las personas que quieran exportar gracias por acompañarnos esta mañana Daniel para cerrar hacer la invitación el trabajo también del gobierno regional tú eres ejecutiva de la corporación regional de desarrollo productivo para para los empresarios sobre todo que participen este fin de semana viernes jueves y viernes perdón en este encuentro empresarial del sur bueno la verdad es que efectivamente hacer la invitación y ver esto como una oportunidad para poder hacer los contactos respectivos con los países que van a estar presentes y también entre empresarios por qué no decirlo que son muy pocas las oportunidades donde se establece esta posibilidad de encuentro se crean lazos aquí también importantes las confianzas se fortalecen y además pueden establecer pequeños acuerdos de diferentes rubros digamos y por qué no decirlo también el tema de la transferencia con otros países que no necesariamente sino que es exportar sino que también traer buenas prácticas de los otros países ok agradecemos la visita muchas gracias continuamos haciendo mañana de noticias somos el conquistador Valdivia hoy desde el barrio flotante gracias gracias ¡Gracias!